¿Qué tal amigos? Aquí les voy a mostrar todo lo que debes saber sobre el Moto X Pure Addiction. El Moto X del 2015 trae impresionantes aspectos que lo hace uno de los mejores smartphones por solo $400 dólares hoy en día. Buena construcción, una cámara de 21 megapíxeles, una pantalla QHD, Stereo Speakers y una batería de 3000 mAh. Y se ve muy bien, pero por eso empecemos con el diseño. El Moto Style usa la combinación de metal curvado y diferentes materiales para la parte trasera. Aquí tengo el material de silicón, se siente como una goma plástica, eso es para darle un mayor soporte a sostenerlo y se siente muy bien en las manos. Tiene mucho agarre y es fácil de sostener a pesar de su tamaño. Con Moto Maker puedes escoger la personalización que desees, puedes elegir entre muchos colores de acuerdo a tu gusto. También tiene la opción de elegir diferentes materiales, así como leather o madera. Tiene una buena construcción y con su forma redondeada es una satisfacción al sostenerlo. Abajo podemos encontrar el puerto USB, arriba la salida de audífonos y la bandeja de SIM. También puedes insertar una memoria externa por si quieres más almacenamiento. Y la mayoría de los smartphones hoy en día no soportan esta opción. En la parte derecha podemos encontrar los botones de volumen y el botón de encendido y apagado. Son muy táctiles y es fácil de presionar. Si pueden notar el botón de power contiene una textura diferente a los otros, así puede diferenciar cuál es cuál. Pequeños detalles como este hacen una gran diferencia. El Moto S Pure Edition es un dispositivo muy rápido. Vamos a ver los aspectos internos. Contiene el Snapdragon 808 con 3 GB de RAM y está usando Android 5.1.1 Lollipop. Es casi stock Android, solo con algunas funciones de Motorola. Todo dentro del sistema es muy rápido. Abriendo aplicaciones y cargando video es rápido. Y con 3 GB de RAM el intercambio entre aplicaciones es rápido y la interfaz es muy fluida. Jugando juegos así como Mortal Kombat también es muy fluido y hasta ahora no he tenido ningún problema. Este es uno de los smartphones con pantalla QHD más rápido hoy en día. Hablemos de la pantalla. Es 5.7 pulgadas QHD LCD con una resolución de 1440 x 2560. Esta pantalla es hermosa. Tiene brillantes colores, colores vivos, vista de ángulos es claro, no es tan brillante y el negro no es tan oscuro como en la pantalla AMOLED del Galaxy S6. Pero afuera la luz del sol, la vista es buena. Texto se ve muy bien y mirando video es fenomenal. Con una pantalla de 5.7 pulgadas, todo lo que ves en esta pantalla se ve muy nítido y con muchos detalles. Pero todavía me hubiera gustado una pantalla AMOLED como en el Moto X anterior. Reproduciendo media es una experiencia muy buena, especialmente con los stereo speakers. Lo cual está en la parte frontal, el sonido es lo mejor. Alarmas suenan altas, sonido de llamadas se escucha alto, notificaciones y la música también tiene un buen volumen y se escucha bien claro. Este es el mejor sonido que puedes encontrar hoy en día en cualquier dispositivo. Especialmente también comparado con lo BoomSound de HTC. ¿Motorola ofrece algunas funciones las cuales son productivas? Algo que me gusta mucho es que puedes desarrollar funciones vía movimientos. Así como pasar tu mano sobre la pantalla para ver tus notificaciones. También tienes Chop Twice para encender el flash y girar dos veces tu teléfono para abrir la cámara. Funciona muy bien y ni siquiera tengo que usar el icono de la cámara para abrir y tomar una foto. Pero hablemos de la cámara. La cámara es de 21 megapíxeles con un lente de Sony capaz de tomar videos en 4K sin estabilización óptica de imagen. Toma muy buenas fotos durante buena luz, captura mucho detalle y las fotos no son tan saturadas como en el Galaxy S6, pero son buenas. A veces tiende a sobreexponer las imágenes, pero los colores son precisos. Algo que no me gusta es la interfaz de la aplicación de la cámara. A pesar de que ellos trataron de hacerlo más simple, para mí no es la mejor forma de interactuar con tu cámara. Para tomar tu foto hay que tocar la pantalla donde quieres enfocar para después capturar la imagen. Creo que un botón de captura sería lo más conveniente y lo más simple. Puedes ajustar el brillo y el enfoque mediante este pequeño círculo. También para cambiar opciones tienes que ir a esta rueda donde podrás rotar entre diferentes funciones, como prender el flash, videos en 4K, hasta modo panorámico. Y al principio puede ser un caos y también puede ser difícil. Donde la cámara tiene un poco más de desventaja es en la luz baja. Sin estabilización óptica las fotos saldrán un poco borrosas, pero todavía captura mucho detalle. Por otra parte, los videos en 4K hacen un buen trabajo, un trabajo decente. Los colores son vivos y naturales y es aceptable. En el frente podemos encontrar una cámara de 5 megapíxeles. Captura buenas imágenes también y es capaz de tomar videos en 1080p. Nada especial en cuanto a la cámara, pero sí ha mejorado bastante. Hablemos de la fuente principal para hacer a cabo todas estas funciones. Y es la batería. Es de 3000 mAh. No es la mejor, pero no tengo ningún problema para pasar todo el día en uso normal. En cuanto al uso fuerte, usándolo sin apagar la pantalla, me refiero mirando videos, jugando juegos, mensaje, música, redes sociales, etc. Obtendrás de 4 a 4 horas y media, lo cual no es malo. Pero también obtienes cargador rápido. Es lo mejor. Si necesitas un cargado rápido, aquí tienes la solución. Sobre todo el Moto S del 2015 ha mejorado bastante que el Moto S anterior. Tiene buena construcción, es rápido, tiene stock Android, las actualizaciones llegan lo más pronto, esperemos la actualización de Marshmallow pronto aquí también. Buena pantalla, excelente stereo speakers, buena cámara y tiene cargador rápido. Y no olvidemos la expansión de memoria. ¿Qué opinan ustedes del Moto X Pure Addiction? Eso es todo por hoy y si te ha gustado este video, ya sabes que hacer. Y si te gustaría ver más contenido de mi parte, suscríbete a mi canal. Muchas gracias.